Un sentido llamado de oportuno pago de una millonaria deuda hizo la presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas a nivel nacional, María Sánchez Burgos, a la secretaria de Salud de Boyacá. Según el llamado de SOS de esta líder sindical, estos recursos debían haber sido pagados hace unos días, cuyo destino es la atención hospitalaria para población extranjera. Dice la líder sindical que le deben mucho dinero a la red hospitalaria de Boyacá. Las EPS se quedan con unos dineros y ahora el Estado que solamente reconoce lo que son las urgencias, no la hospitalización, tampoco la han pagado. La población extranjera que ha sido atendida, más de 5 mil extranjeros atendidos. Y la plaza sobrepasa los 800 mil millones de pesos porque no van a pagar sino la urgencia, ni siquiera pagan la hospitalización. María Sánchez Burgos señaló que no entiende por qué los dineros no se giran. Nosotros hablamos con la secretaria de Salud y nos dijeron que hasta ahora iban a empezar a revisar paquete por paquete. Después de que llevamos dos años frente a una pandemia tan crítica y que ellos tengan la plaza guardada en los bancos, nos parece ilógico e inhumano. Así las cosas, la presidenta de Antoc indicó que de girarse los recursos lo más pronto posible a la red hospitalaria de Boyacá, el servicio será aún más óptimo para la población boyacense y también extranjera.